Me siento muy bien porque me han ayudado mucho. Al principio he sido un poco, no tengo que reconocer, he sido un poco cabezón. ¿Cómo me han ayudado? ¿De qué maneras? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, gracias a ellos estoy cobrando una pensión, antes no cobraba ninguna. Estoy independiente en un piso, con dos compañeros. Mi vida antes era de una manera un poco alocada, porque no tenía nada seguro. En cambio ahora, gracias a conocer la fundación de Luis Artigas, tengo un piso donde poder estar y mi situación es mejor en el sentido de tener una pensión, tengo médicos dignos y todo digno. Como verían seguramente que no tendría nada estable, pues para que no estuviera de mala manera, yo pienso que la cosa que ha sido muy bien para mí es que me acojan y que tenga un sitio donde poder estar y todas estas cosas. Necesitas alguna cosa y te ayudan a lo que necesites. Por ejemplo, alguna de las cosas que yo he necesitado, ahora porque lo tengo bien, pero hace un año atrás había una muela que me molestaba y no sabía cómo arreglarlo. Y en eso que fui a la fundación a decirlo, ellos me ayudaron. Es un programa que me enseñan cosas de informática, hacemos cosas con el ordenador, por ejemplo, para gestionar nuestro tiempo y me enseñan a hacer cosas diferentes que nunca había hecho y va bien porque hay que probar primero antes de hacer algo porque puede ir bien. Mosaicos es una experiencia fantástica que fa un año y pico que portamos ya en marcha y tenemos un concert en febrero y estamos trabajando con gente con discapacidad para que se puedan integrar dentro de una orquesta y puedan tocar música. A mí me ha gustado mucho este proyecto muy saco de sonido, muy bien. Siempre que vengo me enseñan cómo hacer para coordinarme para un concierto y todas estas cosas que son importantes en la música. Voy al auditorio de Barcelona, toco el piano con uno que se llama Sergi para hacer música. El proyecto de Mosaicos lo que busca es integrar a la gente con discapacidad en el mundo de la música profesional. Entonces, a través de una obra fantástica de Saramago y una música fantástica también de Emilio Aragón, lo que busquemos es una cohesión. El trabajo es el camino, el camino hasta el concert que ya tenemos un tiempo trabajando y el camino de cada taller, cada sesión es el que hacemos y el gusto de boca en que te vas a casa, de satisfacción. Igual que ellos, pues yo también tengo una satisfacción de poder contribuir a que, pues sí, a pasárselo bien y a ser felices. Y la respuesta de ellos ha sido fantástica, ha sido increíble. Que me ha ayudado muy, muy, mucho, porque cada vez que hago alguna pieza de música tengo algún recuerdo, alguna cosa que me va muy bien. Relaja, sí, no pienso en nada. Aerea la mente a otras cosas. Es una oportunidad y me gusta aprender cosas nuevas. La verdad es que Toni es un excelente pianista. Es increíble. Yo podría tocar la mitad de lo que toco ahí, el piano. Es increíble, es increíble. Es increíble, es increíble. Es increíble. Es increíble.